bueno aquí os presento una caña de shimano de spinning que es la tecnium que es la no la nueva es la antigua la que viene para los espineros supongo que la que la conocerán que la que viene en azul celeste es la de 3 metros con una acción de 1456 a ver si la vemos aquí 1456 esta caña la tenía agotada y me han entrado cuatro cañas de éstas lleva anillas monopata fuji en k y la y la del zanco de doble pata en k también vale en fugi también vale la verdad que caña es una caña que pesa muy poquito y es bastante bastante fuerte en 1456 como he dicho la acción de la caña bueno pues ya la tenéis disponible en www.tiendasardepesca.com y en nuestra tienda física de aquí del puerto de santamaría